¿Dónde están los que quieren corretear? Ok, vamos a hacerlo ¿Dónde está la gente que le gusta bailadera? ¿Dónde está la gente que le gusta gozadera? ¿Y dónde está la gente con su swing y su arrechera? ¿Dónde está la gente con su swing y su arrechera? ¿Y dónde está la gente que le gusta bailadera? ¿Dónde está la gente que le gusta gozadera? ¿Y dónde está la gente con su swing y su arrechera? ¿Dónde está la gente con su swing y su arrechera? Ok, 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 ok Vamos a hacer una cosa Quiero que todos los varones se pongan detrás de las mujeres Ahora Y se va pa' abajo 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 Un mañadito apretadito Un mañadito apretadito Un mañadito apretadito Un mañadito apretadito Bajo una presión ahora vamos a gozar Este movimiento que a ti te va a gustar Póngase las pilas porque vamos a sudar Pero póngase activo que se va a desnudar El que no baila es mejor que se vaya Al que no bebe brindale un vasito de agua Los mandarinas vayan a cuidar la guagua Y los que quieren rumba bailarán hasta mañana Bueno mi gente Yo quiero que levante la mano pa' arriba A todos los que sienten calor Vaya el pelo A todos los que sienten calor Con la mano pa' arriba Con la mano pa' arriba Vamos a hacer una cosa ¿Dónde están los que no son mandarinas? Vaya chango ¿Dónde están los que están chupando con la mano pa' arriba? Vamos a hacer una cosa Todos activos Vaya malación Yo quiero que se peleen 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 Y ahora Sácate la camisa Sácate la camisa Sácate la camisa Sácate la camisa Y... Atención todos los bajones Yo quiero que se suelten el cinturón Desabotónase porque vamos a hacer una cosa Desabotónase y... Ahora Sácate el calzón Sácate el calzón Ahora tú Sácate el calzón Yo quiero ver dónde están las mujeres solteras Que levanten la mano pa'arriba, son las mujeres solteras Una bulla mujeres solteras Y con la palma pa'arriba mi gente Y con la palma pa'arriba mi gente Y con las palmas pa'arriba 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 Vamos a hacer un circulón Toda la gente que está bailando Yo quiero que se paren también los que están sentados Vamos a hacer una bomba y una pareja al medio Yo quiero que una pareja se meta al medio Vaya la ley Cuidado que esta noche nadie se salva Y las que esta noche no se salvan ni las mujeres Yo quiero que las mujeres se desabotonen también Vaya la ricura Yo quiero que se peleen, yo quiero que se peleen Yo quiero que se peleen, yo quiero que se peleen Sáquense el calzón, sáquense el calzón, sáquense el calzón Sáquense el calzón, mujeres, sáquense el calzón Vaya Shanti, un saludo para todos mis negros y ambacos DJ Pabón, dinero de Nambija DJ Edu y de... Carapún DJ Itaba, la estamos pasando Vaya copyright, al modo Strictisc Ma Aonis El Cubano DJ Michael Niño Pacific Music Romais DJ Mendez Michael Producer Music DJ Pilca Y Chavito Music DJ Lobo El Cubano El Cubano El Cubano El Cubano